Buenas noches, bueno, soy Mario Montalvo, sonidista y DJ. En estos momentos les voy a estar presentando el futuro de los eventos. Esto es una pecera llena de colores, un mundo diverso. Este es el futuro de los eventos. La idea de esto es la interacción entre las personas. Van a entrar dos personas en cada cabina. Entonces se va a armar todo un laberinto. Acá, en esta parte va a estar el DJ, con la pantalla gigante, controlando todos los puertos Bluetooth de las cabinas. Cada cabina va a tener parlantes Bluetooth, entonces el DJ va a estar manejando todo allá. Así mismo el DJ va a estar haciendo video mapping con todo este escenario. Va a haber 24 cabinas distintas. Entonces, por cada cabina entran dos personas. Dos personas por cada cabina tenemos 48 personas. Si hacemos 48 cabinas tenemos 100 personas. Necesitamos un salón de eventos habilitado para 100 personas. Dos cabinas por cada persona. En cada cabina hay dos personas. ¿No? Somos las dos personas. Entonces, a través del acrílico, de la mampara, vamos a tener interacción. Porque cada cabina va a contar con auriculares y micrófonos. Para conectarse a través de las mamparas. Así mismo la gente que se puede... En el mundo diverso, se pueden tocar a través de las cabinas de las mamparas. Y aquí, activamos la música que la va a estar manejando el DJ. Vos vas a tener en la cabina una pequeña computadora, una tablet. Donde vos pidas un tema hacia el DJ a través del puerto Bluetooth. Entonces, tenemos interacción con las personas. Videomaping, pantalla gigante de DJ. Y todas las cabinas con puertos Bluetooth. Un mundo diverso. Aquí, activamos la música, como ustedes pueden ver. Todo es glam. Buen aporte. Buen aporte, si, no está mal que tenemos gente de atrás en el público. Un buen aporte. Lo que nosotros vamos a tener... Es justamente eso, la interacción. ¿Cómo fue que dijiste? ¿Repetilo? Videomaping, como es aislado. Es aislado, exactamente. Va a estar todo aislado para respetar todos los protocolos del COVID. Entonces, generamos un nuevo salón de eventos con una propuesta diferente. Aquí tenemos la música sonando a través de los puertos Bluetooth. A través de los puertos Bluetooth. Respetamos todas las normas contra el COVID. Entraremos a las cabinas con tapabocas. Y en la puerta estarán los agentes de seguridad controlando la temperatura y el ingreso de las personas. La música es larga con una montaña cruzada. Pelada, no os engañéis. Por los frutos los conoceréis. No es subir a Facebook que Dios es tu ayuda. Y a tu vecino tiene un año que ni lo saluda. A su vez, en cada escena, escenario, con el control de video making, la gente, por ejemplo, ingresa por acá y puede ir hacia el volcán. Se va hacia el volcán, camina sobre las vías del tren, toda interacción.